...empezarán a disfrutar como buenos amigos. En sueños, en sueños, en sueños, en sueños. Amigo, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar. No dejes de soñar, amigo, amigo, no dejes de soñar. 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 y te digan cómo tengo que vivir. Libre para soñar, libre para elegir, pero es que no tengo claro qué escribir. Veo mi futuro negro, solo sé lo que no quiero, yo no quiero que mi vida la alejan por mí. Pa, 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 pa. Pa, 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 veo mi futuro negro, solo sé lo que no quiero, yo no quiero que mi vida la lujan por mí, pa, pa, pa. Tengo bien claro que quiero triunfar, si me hago cantante, no estaría mal, aunque pensándolo mucho mejor, en la murga me llaman, el niño es mi voz. Tengo que terminar la redacción, necesito un poquito de concentración, y hasta me vino la inspiración, desde un puesto genial ganaré un bastón. Porque me gusta pintarme, pintarme la murga, la murga, la fiesta, la fiesta, la bomba, y lo tengo claro, yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal, concejal. Si fuese concejal, en el concurso volvería a telepisa, y en el concurso no daría tanta prisa, ¡Oh, oh, oh! Que siempre se nos pisa, y hasta bien no ver, que son seis meses que me veo ensayando, y la actuación que a mí me toca hasta las cuatro. ¡Oh, oh, oh! No hay ni un pelagato, pondría dos o tres, pa' mí la feria con la entrada gratuita, disfrutaría en el carnaval de día, y el pozo infantil lo cambiaría. Yo seré tu concejal, pa' pa' la pa', 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 pa' la pa'. Según mi padre, profesor, que tengo dando clases, cobra un pastón, cobra un pastón. ¡Oh, oh, oh! Mmm, por lo menos, ciento cincuenta euros. ¡No! Con eso yo me compro ese nuevo videojuego, que a los coches prende fuego, que dispara por las calles, al que se ponga adelante. Me fabricas tú las armas, y no veas la que armas, que está todo lleno sangre y la moda, y con eso aprendo un mogollón. El puesto que a mí siempre me ha gustado, es sin duda el del director. Mi madre siempre ha dicho desde chico que yo tengo lotes de mandón. Ser director de algo tiene que ser la flipada, te lo digo yo, lo digo yo. Así que a nuestro directo ya le damos la patada, lo decimos con cariño, porque ya no eres un niño. No te enfades, te queremos, siempre serás el primero, primer director. Pa' 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 pa', pa' pa', pa' pa', pa' pa', pa' pa', pa' pa'. Pa' 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 pa A las familias, quitando la enfermedad, al abuelo, a la abuela, y a cualquier mayor de edad. Pero estudiaré un montón, pues me voy a doctorar, en quitarle cualquier cáncer a los niños. Son ellos la causa de mi vocación por curar, y hoy se los presentamos, son amigos del hospital. No que te eches la habitación y no entiendas la razón, yo quiero con mi canción, desea que suerte. Y que cante con nosotros, y que vea que se siente, cuando canta con la murga tanta gente. Oh! 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 No tengo claro lo que voy a estudiar, es que tampoco me importa una pérdida de tiempo, si todavía soy mascota. Un mensaje hoy les quiero mandar a todo el profesorado A ver si ya de una vez piensa en el alumnado Y otro mensaje para mi padre, aunque sea un enano tengo mis pensamientos Por eso vivo mi vida con mucha alegría, es lo que yo quiero Disfrutar con amigos, porque soy solo un niño A los pequeños que me están viendo un consejo Para ellos que disfruten, no te asusten Y sácale garras de carnaval, mientras cualquiera vale para la fiesta La careta o la cara bien pintada Y aquí lo importante es poder disfrutar De que carnavales hay que cuidar la cantera Somos el futuro que le queda a nuestra fiesta Contigo me animo a cantar Lo que de dentro me sale y hasta es lo que hay Voy a cantar al carnaval Al carnaval Al carnaval Al carnaval Había una vez Unidad